El Banco de Crédito y Comercio ofrece a sus clientes titulares de cuentas asociadas a tarjetas magnéticas la facilidad de ahorrar sin necesidad de acudir a una sucursal, por medio de una nueva modalidad de cuenta a plazo fijo que permite, desde el saldo disponible en ese soporte, economizar y generar intereses. Así lo dio a conocer al periódico 5 de septiembre a Nay Tejeda Terry, jefa del Departamento de Comunicación y Marketing en Bandec Cienfuegos. Según la especialista, desde el móvil y con la nueva versión de TransferMóvil, los clientes seleccionan la opción Operaciones, luego Depósito a plazo fijo y escoge entre dos opciones, plazo fijo sin pago adelantado o plazo fijo con pago adelantado de intereses. Después de esto, el titular selecciona el tiempo por el cual desea mantener la cuenta, a partir de 3 y hasta 60 meses, e inserta el importe, que siempre será una cifra superior a los 100 pesos. Una vez definidos la modalidad, el término y la cantidad a ahorrar, se inserta el número de la tarjeta con la cual desea efectuar la operación y prosigue a aceptarla. Dicha modalidad es una buena opción cuando usted dispone de determinada suma de dinero que no piensa utilizar de manera inmediata o si lo tiene asignado a algún proyecto. Mientras transcurre el tiempo, lo invierte y así genera el beneficio de los intereses. Alí en Armas Enríquez, Nodizur.